La principal referente opositora en la Ciudad de La Plata, la diputada provincial del Frente de Todos, Florencia Saint-Tut, a quien tenemos justamente en línea para charlar de este tema, Florencia Mariano Pérez de Eulate. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, buen día Mariano, un gusto escucharte. Gracias por atendernos. Entiendo que en esta reunión vos llevaste en nombre del peronismo de La Plata una serie de inquietudes y de ideas y de propuestas para que tome el intendente. ¿Esto es así? Sí, sí, es así porque, bueno, estamos en una situación muy delicada en la Ciudad de La Plata, una situación muy preocupante. El mes de abril ha sido un abril muy negro en cantidad de casos y la verdad es que nos pareció importante poder aportar después, bueno, obviamente es él quien gobierna y decidirá qué hacer con eso, pero nos pareció importante aportar propuestas, no solamente preocupaciones, sino propuestas para que él tome. Haceme un punteo un poco de esas propuestas. Bueno, por un lado, digo, la primera cuestión fue plantearle la necesidad de que se siga el cumplimiento de los protocolos existentes. Obviamente, digo, yo creo que es necesario pensar incluso en más restricciones, pero bueno, con los protocolos existentes, con la presencia fuerte del municipio, le decíamos, incluso del mismo, pero del municipio en cada uno de los barrios para hacer cumplir lo que ya existe. Y además, bueno, le planteamos algunas cuestiones que incluso de una manera muy honesta en esto, si nosotros estiéramos donando, haríamos esto, ¿no? Entonces, lo planteamos como posibilidad, la creación de un fondo de pandemia que pueda ser utilizado hasta para invertir en mayor cantidad de testeos en toda la ciudad, para también poder apoyar y garantizar la asistencia alimentaria en los barrios, la propuesta de la eximisión de las tasas de comerciantes, incluso de aquellos cuyas actividades se ven restringidas, aunque no tengan facturación cero, la necesidad de que haya más centros de hisopados, ¿no? En un momento, incluso, bueno, es muy difícil pensarlo en las CAPS en este momento, porque se ha empezado con la vacunación antigripal, pero sí la posibilidad de que haya otros centros. Ustedes piensen que en este momento, digo, los hisopados o se hacen en privado, o se hacen en provincia, o incluso la Universidad Nacional de La Plata ha tenido, tiene su propio centro de testeo, algunos sindicatos, pero no el municipio, ¿no? ¿Y el municipio tiene la materia prima para hisopar? ¿Tiene los elementos? Sí, lo puede tener, puede invertir en eso y lo puede tener usted. O sea, ustedes imagínense que eso se está haciendo en lugares con mucha menos complejidad que un municipio. Pero bueno, se quedaron pensando también, bueno, porque, digo, al principio, antes de que empezara la campaña, yo venía diciendo, bueno, que tal vez son las CAPS hasta para descomprimir. Ustedes saben que cuando van a la provincia a hacer hisopados, se hacen colas y colas de gente que no puede pagar en privado, que no llega al hospital. Falta información también a veces de quién se tiene que hisopar y quién no. Entonces, bueno, incluso son postales, yo diría, dramáticas, ¿no? Porque vos ves la gente haciendo cola con síntomas, se cumplen las distancias, pero a veces están más de dos horas, entonces es necesario que en ese aspecto también esté el municipio. Y muchas cuestiones más, ¿no? Nosotros creemos que tienen que profundizar incluso el seguimiento de aquellos que están aislados. Digo, yo creo que para resumírtela, nosotros sabemos que es un momento absolutamente delicado. Nosotros, digo, el Frente de Todos le pide a nivel nacional, provincial, que la posición sea una posición que aporte en este momento, ¿no? Que no que deje de hacer política, pero que deje de hacer politiquería en este momento y que vaya con propuestas, ¿no? Y que se ponga a disposición de las soluciones. Esto no invalida ninguna diferencia que tengamos en este caso con el intendente, con el gobierno de la ciudad, pero que es importante salir de esta situación. Ahora, el diagnóstico que hacen ustedes y que por eso llevan las propuestas es que hay una cierta ausencia del estado local en los barrios, en el tema pandemia, digo. Sí, sí, sí. Lo querés decir en positivo que es necesario más presencia. Más presencia controlando, acompañando, informando, hisopando, más presencia de los detectar también, es decir, y más presencia también con otras cuestiones que a veces hacen que la gente tenga que salir a trabajar y contagiarse o que tiene algunos síntomas. Por ejemplo, ¿no? Yo ayer le decía, el intendente presentó un proyecto para declarar esenciales los gimnasios. Y esto es una discusión, ¿no? Una discusión en la cual a nosotros no nos gustaría entrar, pero lo que debería hacer el intendente es tener un registro muy claro de los gimnasios y tratar de ver algún bono, asistencia, con algunos que se pueda ayudar a que tengan actividades al aire libre, que se ayude, y con otros tratar de ver, obviamente de acuerdo a las magnitudes, hay gimnasios y gimnasios, pero ver cómo se puede acompañar este proceso que no va a ser eterno, que, bueno, yo creo que todos estamos como muy cansados y pensamos esto no va a terminar nunca más, y va a terminar porque se está vacunando también, porque hay una apuesta muy, muy, muy firme a que la vacuna es más. Si no se vacuna más, estamos en medio de una disputa global salvaje. Sí, por una vacuna. Exactamente, y aún así estamos entre los pocos países que se está vacunando, pero bueno, seguiremos disputando, espero que no salvajemente, espero que solidariamente, pero para tener en los próximos meses la mayor cantidad de vacunas y que esto se termine. Sí, bueno, la oposición hace una crítica, ¿no? No me refiero a Garro, me refiero a la oposición nacional, hace una crítica fuerte de la estrategia de vacunación, ¿no? En el sentido de que por ahí debería haber a esta altura más vacunas en el país de las que efectivamente hay, con este tema de... Lo que pasa es que... Sí, a mí, Mariano, esa discusión me parece... Algunos la dan de buena fe y otros la hacen con intereses inconfesables, porque la verdad es que el mundo realmente... Vivimos en un mundo, y esto lamentablemente lo tenemos que recordar en pandemia, aquí hemos organizado por un capitalismo financiero, feroz, donde un porcentaje mínimo es dueño de todas las riquezas, esto lo sabemos, un 1, un 2% es dueño de todo y la mayoría tiene que luchar para sobrevivir. Ese es el mundo en el que vivimos. Tenemos países que también... Países, sectores que se creen dueños de todas las cosas, y bueno, y en ese contexto es que estamos luchando por la vacuna. Incluso, fíjense que también hemos luchado adentro por los prejuicios. Acuérdense que cuando comenzamos con el proceso de vacunación, era la vacuna, los prejuicios por la vacuna rusa, que parecía, bueno, prejuicios salidos, no sé. Sí, pero de la gente no, ¿no? Me parece que de la dirigencia opositor, la gente no sé si tiene la pregunta. Mirá, yo creo que la gente fue dando vuelta a eso, que en algún momento dejaron de decir que la vacuna era veneno, que no había que vacunarse, o que no había que usar barbijo, como decían algunos sectores, porque la gente en general no come vidrios y tiene un instinto de desordencia y de pensar, y es más razonable. Vos fíjate que, por eso yo pienso, una presencia municipal, incluso cuando pienso en la ciudad, cuando digo esto en los barrios, una presencia de ayuda, de acompañamiento, de estar a disposición, porque la gente está dentro de todo, salvo excepciones, cuando hacen, no sé, una fiesta clandestina, salvo excepciones, fíjate cómo estas últimas medidas están tomando a la noche, entonces está, digamos, hay una, no hay una mala recepción, hay un cansancio y un malestar muy grande, ¿no? Exactamente. Digo, estamos en situaciones económicas muy, muy complejas, una situación sanitaria. En el medio del proceso de vacunación, yo te digo, porque recorrí todos los vacunatorios de la ciudad de La Plata, se ha vacunado gente grande, que no son en general nuestros votantes, ni mucho menos, Axel ha convocado a que todo el que quiera recorrerlos, recorra también eso, son vacunatorios, no solamente muy abiertos, dispuestos a que se los recorren, sino tremendamente cuidados en donde la gente, que te puedo asegurar que no es, que es kirchnerista, peronista, toda, ni mucho menos, está feliz de vacunarse, se siente cuidada, pregúntale a cualquiera, hace una muestra, se siente cuidada, protegida, vacuna que entra, vacuna que se da, ¿no? Bueno. Entiendo, entiendo, para no robarte más tiempo, entiendo que lo ves como esta reunión, lo ves con un tono positivo, pero como que la pelota la tiene garra ahora. Ustedes llevaron las ideas, ¿no? Bueno. Yo lo veo, por supuesto que lo veo positivo si, a ver, lo voy a decir de esta manera, veo positivo en cuenta y veo positivo si nos escuchan, nos escuchan en alguna parte o en alguna de las medidas porque están hechas con absoluta buena intención y yo se lo decía ayer, mirá Julio, vos te toca gobernar, o sea, te toca y es tu responsabilidad gobernar y se puede gobernar escuchando a los que traen soluciones o no, haciendo la tuya. Ojalá no se escuche porque la verdad es que los barrios necesitan mucho del gobierno municipal y vuelvo a decirte, lo sanitario, en una dimensión que también, en un sentido amplio, sanitario, que es en garantizar los alimentos. O sea, si vos recorres muchos barrios de la ciudad, es impresionante cómo se han multiplicado las ollas, ¿no? Ya venían y con la pandemia se han multiplicado. Bueno, que los vecinos no se peleen, ya es bastante difícil ir a comer una olla. Nosotros no queremos ollas. El contexto económico es muy complicado, ¿viste? Es muy complicado. Obviamente. Entre que la economía venía mal y la pandemia, bueno, la economía está muy mal en este momento. Y eso se refleja en los barrios. Sí, absolutamente. Por eso, además de que eso es complicado, decía, que la gente no tenga que pelearse por si hay un pollo en la olla o dos y que suceda que el Estado esté, ¿no? Y si la reunión sirve para confirmar esa idea de que el Estado tiene que estar, tiene que estar en todas sus versiones, en la versión que controla, pero la versión que acompaña, que ayuda, que promueve, que cuida en este momento, bueno, habrá sido una buena reunión. Te agradezco tu tiempo y gracias por darnos tu punto de vista sobre este tema. Muy amable, Florencia.